El conductor estaría en busca de nuevos proyectos tras su salida de Sal el Sol. Desde hace varios meses, había rumores de la salida de Mauricio Barcelata del programa matutino Sal el Sol. Sin embargo, fue hasta diciembre cuando surgió efecto lo que se decía sobre el conductor y quedó fuera. Lo anterior habría tenido que ver con la vez que los ejecutivos de la empresa Imagen Televisión se enteraron que hizo casting para la cadena Univision, situación que no pasaron por alto. Pero este 2020 le pinta diferente para Mauricio, a quien hace unos días sorprendimos en Televisa. Así es, atrapamos al presentador formado para recibir los accesos a la televisora y también pasando por los torniquetes. Aunque no se sabe bien cuál podría ser el proyecto que lo traiga de vuelta a la TV, sobre todo a Televisa, lo cierto es que Mauricio pronto daría la sorpresa. ¡Suscríbete al canal!